Colinas de la Normal es una de las 51 colonias afectadas por el agua turbia. Los vecinos señalan que temen por su salud y que ya tienen años lidiando con este problema. Para habitantes de la colonia Colinas de la Normal en Guadalajara, que el agua llegue turbia ya no es una novedad. Miren, esta es la calidad de agua que tiene la colonia Colinas de la Normal. Es como té, un color medio cafezoso. Y esta problemática la tienen 51 colonias en la zona metropolitana de la ciudad. Se les piensa dar un descuento en tres meses de un 50% en el pago de su recibo del CIAPA. Pues ya tiene bastante tiempo, como será más de un año. No, pues no cocinamos con agua de ahí. Se lavan los trastes, pero siempre con el miedo, ¿verdad? De que, pues sí, el agua está fea, está sucia. Pues a mí no, ¿verdad? Pero sí a los vecinos, una vecina de aquí enfrente, que sí, que su lavadora se le descompuso. Incluso consideran que a pesar de que utilicen filtros en el agua, esto no le sirven y los tienen que estar cambiando constantemente. Y más o menos coincide con la llegada o con la apertura de las avenidas para el tren ligero, la línea 3 del tren ligero. Lo que sí hay es análisis químicos del agua, donde han salido heces fecales, esclerica coli, en el agua. Y además, eso es lo que dicen los análisis. Físicamente hay ocasiones donde sacas agua y se ve una capa de aceite en el agua. Y aquí mismo en la colonia Colinas de la Normal, en Guadalajara, este enorme socavón que está en el cruce de las calles Alfonso Reyes y Fray Junípero Serra. Este tiene una aproximadamente de dimensiones de un metro y medio por un metro y de profundidad cerca de los dos metros. Está profundo y vecinos señalan que desde hace un año que han reclamado y han reportado a la autoridad, en este caso SIAPA, y no les ha resuelto. Este que está aquí, este socavón empezó hace como un año, año y medio, y se le había puesto por los vecinos una llanta. Pero ahorita ya es un hoyo bastante grande, ha venido el SIAPA, pero hasta ahorita no han solucionado el problema. La iniciativa del Congreso de Jalisco para que los residentes de 51 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá reciban un descuento de hasta 50% en el consumo de tres meses por recibir agua turbia, subió al pleno en primera lectura. Se prevé que se apruebe en próximos días en sesión extraordinaria del legislativo. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.